Realmente ha llegado el live tan esperado, por mí voy a esperar a que se vayan conectando, estoy segura que mucha gente ya estoy viendo conectada desde Chile, es decir, que hay gente que no se ha ido a la cama por esperar a nuestra admirada Romney Rubio de Chile, qué maravilla ver chilenos conectados, yo les confieso que yo tengo una especial conexión con el pueblo chileno, a ver, Córdoba, Argentina, Carlos Maiz, eso, díganme, muy importante, díganme si todos me escuchan, aquí me está diciendo alguien de mi equipo, qué emoción, yo también estoy muy emocionada, por aquí me están diciendo Mujer 5 Estrellas, ese es un movimiento que ya voy a empezar a apoyar desde ya, buenas noches, feliz jueves, yo me siento tan halagada de estar por entrevistar una mujer que yo he admirado desde hace muchos años, vamos a ver si ya envió la, esperense un momentico, síganse conectando, corazoncitos para que Pilar, a ver, creo que Pilar todavía no se ha conectado, me imagino que va a ser desde Pilar Sordo Oficial, yo les voy a por acá a colocar el título, ya estoy viendo que desde Medellín también se están conectando, voy a poner fijo este título, fijar el comentario, porque hoy vamos a hablar de educar para sentir, sentir para vivir, realmente el libro de nuestra estimada Pilar Sordo es educar para sentir, sentir para educar, pero la conferencia aquí en Miami el 23 de septiembre, ya veo que se están conectando desde Venezuela, se llama así, por eso estoy colocando educar para sentir, sentir para vivir, ayer cuando Pilar Sordo se comunicó conmigo desde el aeropuerto, no sé si ustedes vieron una, un video que ella hizo donde salía corriendo en el aeropuerto, obviamente por esa razón no pudimos tener el live ayer, pero ya lo vamos a tener hoy, es más, estoy viendo conectada a una coachee que tengo en Londres, es decir, que hay gente de Europa que está madrugando Pilar Sordo para verte a ti, hay gente que me ha dicho André, yo también me voy a conectar para verte a ti, y para mí créanme que es una gran ocasión, porque yo a Pilar Sordo la he admirado desde que leí su primer libro que se llama Viva la diferencia, y creo, ya le vamos a preguntar a ella misma que eso lo escribió hace unos, no sé si 30 años, pero fue el primer libro que yo leí de Pilar Sordo Pilar, tú me dices, me envías la solicitud, a ver, desde donde Gloria USA estoy aquí, a ver, Pilar como, lo que pasa es que siempre se conectan, déjame ver como yo lo envío, espérate un momentico Pilar Sordo, estoy viendo también a mis hijos conectados, estoy viendo a Café del Éxito déjame, espérate un segundito, Pilar ok ya vamos a tener a Pilar Sordo ¡Voilá! Ya va a aparecer Coral Springs estoy en Estados Unidos, ya pronto se va a conectar Pilar Sordo yo les voy a pedir, para esa mujer que yo sé que tanta gente admira hijo querido, ya te estoy viendo un fuerte aplauso y muchos corazones a ver, Pilar, te llegó mi, lo que te envié a ver, a ver, a ver a veces la tecnología empieza a fallar Ecuador, Carla Sarmiento, ¡guau! aquí estoy viendo Cochise a ver vamos a ver si lo hacemos distinto ajá no y fíjate, Pilar, que yo te lo envié espérate un segundito a ver aquí pilar, no puede ser a ver lo que pasa es que yo estoy acostumbrada déjame buscarte aquí por favor no aquí está a ver a ver, yo voy a llamar aquí esperando a Pilar Sordo debes aparecer ¡Vuala! hola Pilar ¿cómo estás? Andreina, por fin ¡Vuala! mira, Pilar mucha gente te está esperando aquí en Miami déjame decirte muchas gracias yo estoy muy contenta de ir además Pilar, Pilar me parece increíble yo quiero decirte que yo he sido admiradora tuya desde hace mucho tiempo porque a mí me vincula con tu tierra toda una historia he trabajado en CCU de hecho hay alguien conectado allí y mi formación como coach fue en una escuela que se llama Newfield Consulting de Rafael Echeverría por lo tanto por lo tanto tu pueblo tus raíces tu música resuena en mi corazón y ahora tenerte a ti para mí es una ocasión muy especial mira todos esos corazones son para ti y tenemos este momento muchas gracias 241 personas conectadas mi estimada Pilar sordo valió la pena esperar tú sabes que una de las cosas que yo más admiro de ti es tu sencillez porque algunas personas obviamente que yo les decía que íbamos a tenerte en Miami me decían claro yo la conozco otras me decían ¿quién es? y fíjate que tu currículum por ejemplo cuando yo veo que tú tienes el premio Atrevidas 2010 en la Argentina para mí esa es una parte hermosa porque cuando yo veo frente a mí una mujer atrevida eso me llena de admiración además de todos tus títulos con decoraciones reconocimiento una de las 21 personas más influyentes de Chile pero en ti yo encuentro un calor y un contacto emocional que es lo que yo más admiro de ti esa esa es la verdad tú tú quisieras presentarte a quienes nos están viendo bueno primero agradecerte la posibilidad de este contacto la verdad que yo me autodefino ya hace muchos años como una peregrina siento que lo que hago es caminar por América Latina todos los meses intentando llevar mis caminatas que son mis investigaciones que ya son nueve he escrito nueve libros y lo que intento es mostrarle a la gente lo que he hecho en esas investigaciones en esas caminatas para que la gente se sienta reflejada reconocida y en la medida que se reconozca tenga la posibilidad de si tiene ganas de poder modificar algunos comportamientos para entender que que vinimos a a vivir en plenitud no vinimos a sufrir venimos a a estar en paz y todo lo que haya que trabajar en pro de ese objetivo es lo que yo intento humildemente desde mis caminatas poder poder colaborar a eso hoy a Miami el 23 a contar una de estas investigaciones con sus actualizaciones porque siempre van cambiando nunca nunca son las mismas que tiene que ver con el educar para sentir y que en el fondo es una invitación a autoeducarnos emocionalmente a a romper los mandatos históricos que nos han prohibido decir lo que sentimos donde nos definieron que ser fuerte significaba aguantarse y creo que hay que romper todos esos códigos para estar un poco más sanos más libres y más honestos también totalmente y me gusta eso de honestos ahora Pilar después de todas tus investigaciones yo me pregunto cómo llegas a esta última de educar para sentir sentir para educar es decir qué necesidad observaste en la sociedad latinoamericana que te llevó a escribir y a investigar al respecto esa no es mi última investigación la última investigación se llama la libertad de ser quien soy ok que que ese es el ese es el último libro publicado digamos el educar para sentir es previo a este ok y el educar en realidad partió en el mundo empresarial partió en en el mundo de las empresas donde cada vez me decían con mayor intensidad y fuerza que que tenían gente técnicamente muy preparada pero incapaz emocionalmente para enfrentar trabajos de equipo con cero entre comillas llamadas habilidades blandas que yo le cambio el nombre en la investigación y le pongo competencias personales y y a través de esa curiosidad y de lo que yo sentía que el mundo de los millennials nos estaba mostrando de nuestra generación arranqué con este estudio que es lo que termina siendo hoy esta charla de de autoeducación emocional y de exploración en el mundo de la de la libertad interior para poder ser lo que lo que uno quiere ser tiene tiene algunas cosas que se cruzan con la investigación última que es la libertad de ser quien soy y va va ahí como como de la mano digamos total total y me encantan las palabras que utilizas porque eso de ser libre y fíjate en cuántos hogares no se observa porque el hogar es la primera escuela de las emociones y cuántos hogares no se observa donde la gente llora pero llora a solas retirado pero mucha gente a mí me dicen como coach André Inés que si yo me derrumbo porque hay la creencia de que si yo contacto y muestro la tristeza me voy a derrumbar y se van a derrumbar los que están alrededor así es me encanta la palabra que utilizas porque es libertad de ser ¿cierto? lo que pasa es que la libertad en la última investigación lo que lo que mostró en el fondo es ser más consciente ser libre es como sinónimo de la conciencia de estar más despierta más alerta de preguntarme más interiormente muchas más cosas de ser más activa en lo que me propongo ser y eso de una u otra forma es una invitación a romper esos paradigmas que vienen de por siglos yo de verdad creo que lo judeo cristiano nos liquidó la vida en términos de de esta formación tan dedicada al sufrimiento tan dedicada a a que todo tiene que costar mucho a que el aguantarse es el indicador de la fortaleza a que no se podía decir lo que se sentía porque eso era debilidad y no al revés como hoy día gracias a Dios se empieza a entender que que la fortaleza tiene que ver con el decir lo que uno siente y no no de otra forma y por lo tanto desde ahí es donde parte se abre todo este nuevo camino de de autoconciencia y de expresión emocional que no que nos hace ser más libres porque nos hace ser más conscientes claro ahora Pilar cómo y tú hablas de un estado de alerta de conciencia pero en una sociedad mira si yo te cuento mi día de hoy y me imagino el tuyo y sé que estás haciendo un esfuerzo por darnos este espacio a a esta comunidad pero yo he tenido un día donde hace 15 minutos fue que yo vine a detenerme es decir encontrar en ese rush en ese hacer hacer buscar encontrar el espacio la pausa para decir a ver es que estoy triste o es que tengo miedo expresarlo es muy difícil encontrar ese espacio cómo hacemos entonces y todas esas personas que nos están viendo cómo hacer para en medio de una vida que persigue resultados que la gente sale con emprendimiento y todos queremos monetizar cómo en esa vida robótica podemos hacerle para poder sentir lo que pasa es que para el trabajo de conectarte con las emociones es un trabajo que parte desde la pregunta si la pregunta es imposible la conexión y para para conectarte con la pregunta necesariamente hay que partir el día preguntándote cómo estás cómo te sientes cuáles son como las cosas que vas a hacer en el día y desde ahí empezar a tener un día que necesariamente por lo menos tenga pausas respiratorias o sea si no va a tener pausas en términos del hacer tenga pausas respiratorias que te permitan preguntarte y ver cómo estás manejando ese día qué decisiones para bien o para mal estás tomando y es la única manera de establecer esa conexión porque yo estoy de acuerdo contigo que la vida es súper loca y tenemos un ritmo muy acelerado yo no he dormido la noche anterior no dormí anoche intenté descansar hoy pero igual había cosas que hacer entrevistas que contestar y etcétera y claro si uno no va parando y va preguntándose y va como filtrando esa información cuesta mucho tener esa libertad y esa conciencia pero yo creo que se puede o sea creo que toda esta vorágine que hoy día hay por el mindfulness por la meditación por el yoga son invitaciones a parar a hacer la rutina a comer saludable a tener una conciencia distinta frente a cada cosa que haces y eso necesariamente pasa por preguntarte muchas cosas no puede pasar desde otro lugar y en eso también creo que y yo lo menciono en la charla y también forma parte de la investigación de la libertad que el modelo americano no ha ayudado nada o sea creo que toda América Latina se dedicó a copiar el modelo americano sintiendo que era el sueño americano y que tiene que ver con el tener cosas y con que supuestamente eso nos va a dar mejor calidad de vida y lo que ha hecho el modelo americano de alguna manera en un continente que debe ser el continente más emocional del planeta el latino es anestesiar el mundo emocional entonces para eso usamos la comida la tecnología el mismo trabajo los fármacos y vamos durmiendo las emociones entonces si tú le preguntas a muchas de las personas que nos están escuchando hace cuánto tiempo que no se mean de la risa o no se hacen pis riéndose o no lloran hasta quedar cansados te van a decir que ni se acuerdan o que pueden haber escuchado una noticia que les decía que hubo un accidente en la ruta que se yo y hubo 40 muertos y siguieron comiendo digamos o sea porque cada vez estamos más impermeables a sentir porque este modelo nos invita a la anestesia emocional y no necesariamente a la conexión te confieso algo cuando te escucho conecté con con tristeza al pensar en tantos anestesiados yo siempre cuento Pilar que yo encontré el sueño americano yo emigré hace cuatro años y medio a Estados Unidos producto de la situación que tú conoces de mi país Venezuela y yo digo que yo conseguí el sueño americano porque a la semana ya yo estaba tan agotada que en cualquier parte me dormía y yo decía es este el sueño americano pero realmente la parte oscura de ese sueño americano es como se privilegia el dinero sobre el tiempo sobre la simpleza de la vida y como vamos por la vida caminando tú tú decías que eras una peregrina del camino pero vamos como turistas no vamos como peregrinos entonces que lamentable que triste porque la tecnología las drogas todo eso sencillamente el licor sencillamente anestesia tú hablas Pilar de los analfabetas emocionales te pregunto ¿cuál es el precio que se paga por ser un analfabeta emocional? bueno se pagan muchos precios se paga a ver la gente tiene la sensación de que siendo analfabeta sufre menos porque no siente lo cual es una paradoja porque al no sentir se sufre el doble porque la conducción humana pasa por la emoción y pasa por por la imperfección que es otra cosa que este modelo americano también nos mostró que es el tratar de tener vidas perfectas que mi sala de mi casa esté como de revista de decoración que mi cuerpo sea perfecto que y resulta que la perfección no conecta con las emociones si yo le pregunto a la gente que nos está escuchando si recuerda su torta o su pastel de cumpleaños de chicos todos van a decir que sí todas esas eran en casa y todas esas tortas eran chuecas o torcidas porque nunca quedaban bien hechas pero sin embargo hoy día las recordamos y nos genera emoción nos hace reír y hoy día intentamos tener todo tipo de de cake perfectos y maravillosos pero que no al día siguiente ya nadie se acuerda qué fue lo que comió entonces creo que la anestesia produce la ilusión del no dolor entendiendo que a largo plazo uno va a sufrir mucho más al no sentir y el costo de ser analfabeta es que te enfermas te enfermas emocional y físicamente digamos no es gratuito para nada ser analfabeto total total es la es la enfermedad y el sufrimiento tú sabes y aprovecho voy a hacer una cuñita muy corta porque aquí además estamos en la antesala y les recuerdo a todos que esta mujer que ustedes están escuchando aquí para los que viven en Miami va a estar el 23 de septiembre en Aventura a las 7 pm ¿cierto? a las 7 pm y de hecho para mi comunidad tenemos una promoción que ya la vamos a anunciar por allí a partir de este momento hasta el domingo por 72 horas con el código A Atencio es una promoción que van a recibir el 10% del descuento Pilar nada mal nada mal nada mal obvio nada mal se van a se van a reír tanto en la conferencia van a llorar de la risa porque hay historias de niños que participaron en la investigación que son increíbles y pero al mismo tiempo se van a emocionar mucho tiene esa gracia esta conferencia que que produce mucha risa y al mismo tiempo muchísima emoción tú tienes tú tienes un fabuloso sentido del humor a ver ya que estás hablando de la conferencia yo después retomo el otro punto pero ¿qué se va a llevar la gente de Miami que asista a esa conferencia? Mucho trabajo para la casa creo que debe ser una de las conferencias y de las investigaciones que más material entrega para llevarse a la casa hay un montón de tips y de cosas para hacer para desenestesearse para volver a conectarse para conversar distinto dentro de la familia si es que la hay y si no para tener una comunicación conmigo también si es que la tengo si es que vivo sola no es una charla para papás ni para mamás ni para gente que esté educando solamente sino que es para cualquier persona que le interese el mundo de las emociones que le interese mejorar como ser humano y estar cada día más conectado y ser más consciente y se va a llevar mucha risa sin duda y muchísima emoción la van a pasar muy bien la charla es muy entretenida el tiempo se pasa volando son dos horas que se pasan muy rápido pero también es muy fuerte y tiene mucho contenido para llevarse debe ser una de las que más contenido entrega de hecho bueno de verdad sin desperdicio tener a esta dama el 23 de septiembre en aventura es una gran posibilidad pueden a través de TicketMundo adquirir los los tickets y con A atención con ese código reciben el 10% hasta el domingo Pilar fíjate tú veníamos hablando de esa imperfección de esas vidas perfectas que además las redes yo creo que el mundo virtual está de alguna manera estimulando están esos influencers que ya por cierto te voy a dar una distinción diferente en estos días he entendido a través de mi propia experiencia que yo no quiero ser una influencer yo quiero ser una impactor gente que lleva un mensaje y que impacte que le puedo dar este regalo de esta entrevista a mi comunidad y realmente cambiar un poco tocar la vida de otros seres humanos pero en ese mundo de los influencers hay una fachada hay caretas como esas caretas del teatro griego que llevaban y que mostraban una fachada ¿qué se necesita para quitarnos esa apariencia esa careta de los personajes a los que jugamos pero que no son nosotros no somos nosotros ¿cómo hacer con esos roles o caretas? yo creo que yo creo que lo que se necesita es honestidad nada más creo que que uno tiene que entender que nadie que muestra vidas perfectas la tiene que no existe eso es la realidad que que todos estamos en un proceso de camino con días buenos con días malos con días más luminosos otros más sombríos y el poder mostrar eso tal cual uno es y tal cual uno vive es lo que hoy día la gente agradece porque hoy día lo que la gente necesita en un mundo que ha puesto en jaque y en duda todo tipo de instituciones religiosas empresariales políticas etcétera lo que más hoy día se agradece es la verdad digamos y que nadie te venda algo que que no sea capaz de sentir y la gente no es tonta también la gente se va dando cuenta de hasta dónde llega un mensaje verdadero y hasta dónde no y creo que en ese sentido es súper importante la honestidad lo que pasa es que cuando uno está consciente Andreina de cómo uno está cuando uno se ha hecho las preguntas necesarias cuando cuando uno está conectado con uno y no con lo de afuera que es lo que nos pasa hoy es muy difícil mentir o sea si yo trato de venderte a ti la posibilidad de que en realidad yo estoy súper descansada en este momento y o sea no tiene ni un sentido porque la gente escucha mi tono de voz ve mi mirada o sea hay otras señales que dicen que yo estoy cansada digamos y que y que no por qué no tendría que mostrarlo si viajé toda una noche después casi la mitad de la mañana para llegar a Cali que es donde estoy en Colombia porque mañana participo de un seminario precioso que se llama Exposer donde además va a estar el premio Nobel de la paz haciendo conferencia conmigo y y qué saco con decir que no es absurdo decir que uno está bien porque a lo mejor yo igual internamente me puedo sentir bien pero efectivamente estoy cansada o es como cuando uno que es la utilización de las palabras que cuando uno dice estoy si tú me preguntas a mí Pilar ¿cómo estás? y yo te digo bien yo te estoy mintiendo y si y si me me preguntas cómo estás y yo te digo mal también te estoy mintiendo porque en el fondo lo que yo estoy haciendo es focalizando la observación en un área de mi vida porque no es verdad que todo esté bien y no es verdad que todo esté mal es donde yo me enfoqué para darte la respuesta si yo analizo o tú analizas tu vida hay un montón de cosas en la vida de la gente que nos está escuchando que no están bien pueden no estar bien económicamente pueden no estar bien en la relación de pareja a lo mejor hoy día discutieron con un hijo y si yo les pregunto cómo están me van a decir bien y eso es verdad en la medida de lo que la persona filtra y observa pero si yo me empiezo a mirar todo el panorama no está todo bien como también es cierto que cuando digo que estoy mal no está todo mal solamente depende de donde yo me focalizo y donde yo estoy observando excelente excelente tú sabes Pilar este sábado el 14 de septiembre yo estoy facilitando un taller hermoso con mi socio Julio Finance porque yo me uní a Julio Finance que es un economista experto en finanza y yo como coach que he trabajado en el área emocional y estamos uniendo un taller de inteligencia emocional y financiera para emprender esto es para emprendedores y fíjate algo interesante porque mi compañero Julio Finance él organizado estructurado buscando la perfección resulta y él lo cuenta lo cuento yo porque él mismo lo dice se ha enfermado es decir ha somatizado tanta perfección y yo la que tú tienes al frente siento que he criado tres hijos tengo tres hijos maravillosos creo que están conectados y yo les he dicho siempre yo no quiero hijos perfectos quiero hijos felices y en mi hogar es permitido la pataleta la rabia es permitido llorar es permitido todo de hecho ellos me dicen que yo soy muy dramática y yo creo que yo siento mucho siento todo tengo un arcoíris de emociones ahora tal cual pero yo muy creo inteligente emocionalmente le he tenido miedo a las finanzas es como que los números me estresan no son para mí en este taller que nosotros estamos realizando este sábado es muy femenino eso por lo demás ¿no? sí eso es correcto y es muy masculino el saber de finanzas correcto sí y fíjate que tú hablas de tú has cambiado habilidades blandas porque decimos habilidades duras pero en la vida necesitamos integrar las dos cosas absolutamente y ya afortunadamente lo femenino entendió también que desde este modelo patriarcal teníamos que aprender de cosas financieras y manejarnos porque cada vez hay más mujeres que no tenemos pareja y que y que tenemos que hacernos cargo sin necesitar a otro de nuestra vida emocional con mayor libertad digamos total total te voy a hacer unas preguntas para que contestes así como rapidito porque tú estás agotada y yo considero tu agotamiento bueno dale atiendo mucho personas que les va bien en la vida yo atiendo a muchos influencers líderes que monetizan que y esas personas llegan mucho colapsadas cuando se sienten vulnerables cuando sienten miedo ¿qué mensaje le darías a esas personas? primero que para no colapsar tienen que mantenerse contacto con la vulnerabilidad hay que entender que la vulnerabilidad es la fortaleza que el decir lo que uno siente es lo que a uno le hace fuerte el negarlo es hipoteca de enfermedad segura y segundo que bienvenido sea el miedo digamos el miedo es una emoción con la cual hay que aprender a relacionarse hoy día cotidianamente es inevitable que uno sienta miedo porque además vivimos en una sociedad que nos educa para tenerlo miedo al fracaso miedo al famoso éxito miedo a quedarse solo estamos educados para estar aterrados todo el tiempo a que me roben el auto a que me asalten a que etcétera a que me muera una enfermedad por lo tanto el miedo hay que aprender a caminar con él creo que tratar de negarlo es algo utópico falso y y que nos va a traer mientras más me quiero arrancar del miedo más el fantasma crece digamos entonces en la medida que uno lo acepta y lo acerca al mundo interior creo que es más fácil poder vivir totalmente me encanta me encanta por favor escuchemos todo ese mensaje hay una seguidora tuya delfi delfi piso bonacci es un sol ella yo la amo es la que está casi se encarga ella de hacerme todos los graphs para para instagram y está pendiente de todas mis caminatas una cordobesa preciosa que vi en río cuarto en en la provincia de córdoba así que nada le mando un beso enorme es un sol conmigo ella dejó dos preguntas yo voy a escoger a ver una de ellas que además me toca mucho porque tiene que ver con las heridas emocionales de niño ¿no? y ella decía en el comentario que nos dieras algunas pautas para sanar el niño interior yo yo siempre veo tantos adultos inclusive yo yo sigo trabajando mi niño interior porque de pronto me sucede algo y digo y yo sé que me está tocando por ejemplo la herida del abandono yo vengo de una madre bipolar y cuando ella se deprimía Pilar yo sentía que la perdía y y de ahí viene mi sensación para mí antes de despedirme de la gente era desgarrador hoy en día que he trabajado tanto con mi niño interior las despedidas son fuertes pero no tan desgarradoras ¿qué pautas nos darías tú para sanar esos niños heridos que están presentes en nosotros los adultos? lo que pasa es que es bien complejo eso porque porque nosotros vivimos en una sociedad que nos invita a matar a nuestros niños o sea lamentablemente la concepción de adulto que nosotros tenemos es una concepción bien aburrida bien plana sin matices sin emociones porque tenemos que ser estables y prudentes y razonables y mil cosas que no son ciertas entonces lo primero que hay que entender es que si bien vivimos en una sociedad que nos invita a matar a nuestros niños yo tengo que trabajar permanentemente para que eso no suceda para yo tener primero mi niña interior viva una vez que la tengo viva tengo que relacionarme con ella y preguntarle qué quiere qué en qué le puedo ayudar a sanar o en qué le fallé durante todo el tiempo que no no logré como conectarme o evolucionar de buena forma y y después creo que todo lo que tiene que ver con decir lo que uno siente con jugar con recuperar el baile el canto todo lo lúdico que de alguna manera podamos convivir hace que ese niño interno se mantenga activo y yo pueda estar entre comillas consciente de ir reparando todas las heridas que sin duda le dejaron a ese niña o ese niño cuando éramos chicos digo hermoso hermoso sacar a jugar el niño ahorita yo tengo un niño hospedado en mi casa de cinco años y él nos dice ayer a la mamá y a mí ¿por qué trabajan tanto? todo el tiempo están hablando de trabajo y cuando yo lo escuché yo digo ¿cuánta sabiduría hay en ese niño? hermoso así es hermoso Pilar para cerrar para autorregularse para que tú puedas tener un descanso yo primero antes de hacerte la última pregunta quiero decirte que que te agradezco ha sido un espacio que quisiera que no terminara este y lo podemos repetir Andreina cuando quieras que bello que bello gracias por tu generosidad por tanto que le has aportado al mundo yo siempre digo Pilar que yo quiero dejar un mundo mejor que el que yo conseguí y obviamente cada uno de nosotros podemos hacer nuestras pequeñas contribuciones sin duda tú has hecho grandes contribuciones porque le llega a mucha gente entonces gracias te honro te admiro y bueno de verdad que ayer cuando hablé contigo del aeropuerto decía tengo el teléfono personal de Pilar Sordo me encantada ahí está para cuando lo necesite y yo espero además poder abrazarte ese 23 de septiembre en aventura y darte un abrazo real y no virtual como lo hemos hecho ahora y aprovechar de invitar a la gente a que me acompañe en esta charla a que me siga por Instagram a tu comunidad en Pilar Sordo Oficial yo le aviso a la mía que el Instagram de Andreina es arroba coach Andreina como se los dije ayer cuando les hablaba desde el aeropuerto así que para que nuestras comunidades empiecen a comunicar y podamos ir aprendiendo yo siempre digo que desde mi comunidad que se caracteriza por ser absolutamente imperfecta por quien la genera que soy yo pero es una comunidad amorosa que para estar ahí hay que tratarse bien y que estamos todos los que participamos en esa comunidad caminando por la vida con todo lo que la vida nos trae y estos espacios sin duda que son una posibilidad de amplificar esta cantidad de gente que quiere vivir distinto que a pesar de que se equivoca y vuelve a caer y vuelve a empezar por lo menos tiene la intención de aprender una nueva forma de canalizar la vida y por lo tanto de tratar de mejorar así que quedan todos invitados y gracias a ti por la posibilidad por haber entendido que ayer era anoche una locura desde el aeropuerto no hubiéramos podido hablar con esta calma y yo privilegio soy muy profesional y muy honesta y estar en la mitad del aeropuerto con lleno de gente en cola no hubiera sido lo que la gente se merecía escuchar así que le agradezco la Pilar mira lo que nos has dado hoy es un regalo este tú también gracias el 23 de septiembre te voy a pedir si te da ahorita el cuerpo que hagas un videíto y digas que esta bella entrevista va a quedar grabada en mi cuenta y nada Pilar Miami estará honrada de recibirte el 23 de septiembre muchísimas gracias un gran abrazo que descanse y gracias a todas las personas que se conectaron esto va a quedar grabado en Coach Andreina por 24 horas muy buenas noches así es un abrazo muchas gracias un beso chao